bueno bien hola 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 amigos y amigas de youtube este vídeo tendría que haber sido grabado ayer pero bueno por cuestiones de que no sabía que era el vídeo como es como está así nada comenzamos con un capítulo 122 sin esperanza vamos a comenzar con esto que entiendes ayer ayer de temporada 3 capítulo 122 espero que la música no tenga copyright me vendí a acabar el otro vídeo más tarde más temprano no sé si voy a llegar a grabar con todo el vídeo que tengo que grabar hoy si no no sé si no no sé si no no sé si no Pues así como es. La serie, bueno, nada, la pueden dar. Abajo en la descripción siempre les dejo los capítulos. ¿Vale? Ah, el canal, los capítulos. También no se olviden de seguirme en Facebook, TikTok, Twitter, Twitch e Instagram. Y voy a dar abajo en la descripción los links de los capítulos y de mis redes sociales. O sea que con Groove pudo matar a dos personas acá, en la temporada 3. Mato a Paz, que bueno, fue en el capítulo 82, salva la Paz, parte 2, eh, parte 12. Y mato, y acaba de matar a Hope. Acaba de matar a Esperanza. Acaba de matar a Esperanza Bawa. Acaba de matar a Esperanza Juan Luz. No sabemos en realidad si la mato o no. Pero bueno, esa es la primera parte. Hoy, en teoría, tendría que ser la segunda parte. Pero bueno. Voy a ver si llego antes de las 7 para grabar este. Y los dos que me quedan de hoy. Porque este sería el de ayer. Este sería el de ayer. ¿Y se puede matar a Juan Cruz? O sea, su ave... ¡Ten horas antes! Pero, perdón. ¿Cómo le gusta preguntar a ustedes? Y a vos como te va a gustar hacerte el misterioso. ¿Por qué no nos decís cómo terminar con Juan Cruz y listo? ¡Que a nadie le importa que a mí me van a matar hoy, tontos! Nadie te va a matar a vos, Hope. Yo te voy a cuidar como siempre. Nunca voy a dejar que te pase. ¡Dejá de cantar la puta que te parió! Si que pasa si tal vez fallás. ¿Alguna vez te fallé? Acá lo importante es terminar con Juan Cruz. A ver, ¿por qué no te dejás de joder y nos decís qué hay que hacer? Pero, ustedes ya saben todo lo que tienen que saber. ¡Dáse una vuelta más y te corta la...! Simón, Simón. Ustedes no vienen acá para que yo les diga paso a paso lo que tienen que hacer. Vienen a aprender, a ver las señales del universo. Vos, Thiago, tenés las películas. No entienden nada de lo que les estoy diciendo. No captan nada. ¡Vas! Silo no te contó las revelaciones que tuvo. Lo que yo hablé con ella. ¿No? Ahí tienen, miren. Esto es así. La verdad que ustedes dibujan está al alcance de las manos, pero ustedes no la ven. No la ven. En todos lados está. Hay señales por todos lados. No sé, en este sobrecito de azúcar. En un libro, en una palabra, en una canción. Por todos lados hay señales. ¿Y tal? ¿Recordás lo que hablamos sobre lo que te reveló el escriba de los secretos del libro y el destino? No, no. ¿Todo lo que nos pasa lo escribís vos? No, no todo. Pero todo lo que escribo pasa. Ah, pero qué gracioso que sos. ¿Algo más? Sí. Que los mortales tienen el desafío de escribir su propia historia. Qué bien quedado. Qué bien quedado. La verdad, humildemente, ¿no? Me merezco aplausos. Me imagino que tampoco se acordarán de la clase magistral que les di sobre el cambio climático. No se acuerdan tampoco. Las tormentas, los huracanes, las inundaciones tremendas que están ocurriendo, están sucediendo también en nuestro interior. Claro. El mundo, el clima, la vida, cambia si cambiamos nosotros, para bien o para mal. ¿Ahora no te contó Cielo cuando yo le dije esto? La misión de un ángel en la tierra. Ahí se queda colgado. Tu misión, Cielo. Pero el capítulo es así. Es transformar las almas a tu... A ver. Esta parte se queda pegada, o sea, se queda pegada así. Pero, me dijeron que el capítulo es tal cual está. Así que, el capítulo es así. Así que, si se queda pegada esta parte, sepan disculpar. El capítulo es así. Paso. Tu influencia va cambiando todo. Va haciendo renacer luz aún en las almas más oscuras. Como fraseo, ¿eh? La verdad que... No, me sorprendo porque soy un gran escritor, ¿no? Es así. Hablando en serio. Te imagino, Paz, que tu mamá tampoco te contó sobre esto. Tu desafío en esta misión será poder ver aquello que escapa hasta a la mirada de los ángeles. ¡Pancro! No me digan que no saben nada, chicos. Que necesitan más respuestas. Es decir, lo que necesitan saber ya lo saben. Ahora es momento de actuar. ¿En serio? ¿En serio? Sí, de las casi... ¡No! Dos de las más lindas. Marijas. Pero bueno, estábamos tentadas con el helado, está bien. Qué grosa la clase de filosofía, ¿no? Ah, groso. El profe y chica se parla y que no postraba buena. No, no. El groso es nosotras que partimos la clase. Chicas, nos estamos olvidando de algo. No me jodas. Sí. De ser amante y no ser amado. No. Tendrán que probarlo, chicas. Debe estar bueno. No huele. Yo no abro el deseo, ¿eh? Y está buenísimo. No me puedo olvidar la cara de Trump. Y yo no me puedo olvidar la cara de Tacho. Y yo no me puedo olvidar la cara de... ¡Chica! Parada, zarpada, chiquito. No, no. El partido de Chica. Los mata. ¿Qué partido? Ah, cierto que era el designer. ¿Sabes cómo es una pelota? Perdona. Vamos, venís. Vamos, venís. Vamos, venís. Ay, Dios mío. Creo que de acá ya tengo imágenes. Dale, dale. Salimos por acá. Vení, vení, abrí con la bochada. Dale, vení. Pero no te... No, no, no. No te voy a contar de vuelta. ¡No! No, no. No, no. Vamos. Tranquila. No pasa nada. Solo dos. Te miramos de vuelta, dale. Tengo que matar a estas tres. Tengo que matar. Chica, no perdona, eh. Míralo a Nelly. Él está en su burbuja. En su mundo, tatá. Gordi haceme caso. No sufras. Ah, a ver, a ver, a ver. Con la curvatura de onda, ¿no deberíamos poder reproducir la frecuencia de portal? No. ¿Y por qué no lo estamos haciendo, entonces? ¡Háganlo! ¡Para un poco, Lu! ¡Luca! Olvídate, Teo. Así como vos te olvidaste de Luca, ¿no? Por eso te lo digo. ¿Pero cómo se para que Momu no sea el centro de tu existencia? Y siendo rarista. O sea, Gordi, olvídate que el aire te va a dar buena. No tenés esperanzas. Sí, ya está, ya fuera. ¿Y si? No se acuerdas, che. ¿Sos mi amiga o no? Yo nunca te diría algo así. ¿Pero realmente? Yo... No. No voy a perder las esperanzas. Se complotaban en la temporada. Podramente se complotaban en la temporada dos para... Sí, estoy re bien. Hacerle la vida imposible a Mal, pero igual... Sí, un misopo. Que le había mostrado a Tacho, no sé. A Tacho. ¡Temanda! Ah, bueno. ¿Está aquí? Sí. Me encantó lo que hicimos hoy. Me encantó. Pa, en realidad me gustó verte a vos así. Me pareció muy lindo con los chicos. A mí me encantó que lo hiciéramos juntos. Digo, no. Esperá. El centro lo más importante sería... No juntos, ¿eh? Los chicos. Sí, sí. Bueno, no sé. Pero yo digo, ¿vos qué querés estar en Cielo Abierto? ¿Por qué no te dedicás a esto? Las tareas de caridad, estar con los chicos. Ah. ¿Cómo la ves? Tefi, asistente social de Cielo Abierto. ¿Qué? Aparte es otra cosa. Ay, me encantó, me encantó. Aparte es... Mentira. Eso sería el centro de mi vida. La única pausa que le vas a dar. Es más, en este momento me siento un poco mal porque necesito hacer obra de caridad todo el tiempo. ¿Me pasa eso? Es genial. Igual te pusiste algo sola no podré. ¿Ves? Quizás yo necesité a alguien. ¿Me acompañas? ¿Ahora que vamos al spa y te haces un cambio de look, una depiladita, una máscara? ¡Claro, no! Así si me muero no lo tienen que hacer ustedes. Y no sería mala idea. Digo, mejor te venís que curar. Ah, digo, no. Ay, acá molestando a la rectora. No, directora. Eso. No te va a pasar nada. Lo importante es quedarnos acá. Mientras estés acá vas a estar protegida. Juan Cruz no te va a hacer nada. Ok. Pues nada, ¿eh? La mandada tiene mitad parada. Vamos, vamos. Tiago, ¿están listos? Sí, sí, pasa. Estoy acá con los chicos. Bueno, mira que el plan ya está en marcha, no nos podemos equivocar. No quedas de tranquila. No nos vamos a equivocar. ¡Nada puede mal irse ahí! ¡Oh, está Juan Cruz! Bueno, no solo hay. También hay que matar a Juan Cruz. Pará. ¿Nosotros vamos a matar? Hay que terminar con él. No sabemos cómo. Pero bueno, hay señales. Estas películas me las mandó Esperanza del futuro. Son señales que hay que interpretar. El efecto mariposa, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Crick. Ceguera. En estas películas está la clave para terminar con Juan Cruz. Y hay que verlas hoy, chicos. No hay más tiempo. Bueno, veámoslas. No. No, no. Antes ahí. Hay que ver otras tres. Cuidado, ¡eh! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Ay! Sí, ¿sabes qué llamó, amigo? ¡Marca ahí! ¡Corta! ¡Dale, chicas! ¡Reacción, por Dios! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Por Dios, que no nos metan otros! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Pobre Sheca! ¡Tad tu fiesta de lo lindo! ¡No! ¡No salió a carril! ¡No salió a carril! ¡No salió a nadie! ¡15 minutos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, eh! ¡No hay que perder! ¡Ahí están Javi y Mario! ¡Y Valeria! ¡Pero no era Valeria la que tenía que ir! ¡Vamos, dale! ¡No tenía aquí Valeria! ¡Tiene aquí Teppi! ¡Teppi tenía que ir! ¡Ahí vienen! ¡Las tres traidoras! ¡Vale, un aplauso! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡No sabes lo que les pasa! ¡No, no, no! ¡No quiere saber Sheca qué pasó! ¡No quiere! ¡Acá estamos! ¡Ah, sí! ¿Dónde está Teppi? ¿Dónde está Teppi? ¡Pero estoy yo! ¡Eh! ¡Estoy yo! ¡O sea! ¡Tenías que estar tan feliz! ¡No la boluda esta! ¡Yo! ¡Es! ¡A cero y faltan 15 minutos! Escuchame una cosa. Yo este no se los perdono más. ¿Se entiende? ¡No! ¡Para tanto! ¿En su casa trazaron una heladería? ¡No! ¡Vijos son de cuarta! ¡Váyanse! ¿Pero qué salvación? ¡Carlos! ¡Ni un milagro me salva! ¡Carlos! ¡Juu! ¿Qué parte no me...? ¡Che! ¡Che! ¡No pierdas las esperanzas! Aparte... No necesitas un milagro. Acá tenés... Tres. 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 De las cuales dos son terribles perras. Tres milagros. ¿Cómo la ves? Mal, mal. Pero bueno, dale, dale. ¡Vayas a cambiar, dale! ¡Dale! Bueno, me guardo en una heladera. ¡Está bien! ¡No, no, dale! ¡Váyanse a cambiar, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Despejá del área. Vamos. Sí, sí. Tranquila. Tranquila, ya está. Ya pasó. Tranquila. Tranquila. Vos confiás en mí. Sí, vos sí. Pero no, Juan Cruz. Vamos, mini boli. Vamos. Vos pensá. ¡Mini boli! Está en el adversario que uno tiene. Tenés que estar orgullosa, feliz. Bueno, no todos los días. Un JC nos quiere matar. Ay. Bueno, pero él no se pasa ni con la suya, así que acá no va a pasar nada. ¿No que no? Ahí está. Porque nosotras vamos a saber leer todas las señales. Sí, las señales todas. Ah, un futuro sin esperanza, dice. Ay, qué señal. Bueno, igual acá no va a pasar nada. Así que listo. No. No. Es unido. Ay, por Dios. Puedes tener más cuidado. La próxima, Dios mío. Llévate la latillo, por favor. ¿Yo? Sí. Pero bien soy yo. No se va a intimidar cuando estás ahí conmigo. No, vos mejor que eso. Paga y tenés poder decir... Ahí está. Voy ahí, pero tengo que hacer una cosita. Ok. Ok, ok. Te amo. Te amo. Siempre te envidí todo, todo. El pelo, no. Lo único que no, pero la verdad es que sí. Te amo. Chau. Chau, bueno. No es para tanto. No puedo creer. No puedo creer la hora de este momento para mí. Están... Gracias. Gracias, Teo. No, no, no. No, no. Muy bien. Muy bien. Qué amor, Tonina. ¿Te parece? Bueno, veo que ahora me registras un poco, ¿no? Sé que vas a salir con Mel. Pero estás todo bien. Nosotros somos amigos. ¿No te molesta? Ni un poquito. Paz, sé que estás más buena que tu mamá, pero... Teo, nosotros tenemos que seguir con nuestras amigas. Son las mismas personas. Bueno, igual yo sé que te molesta un poco y no me molestaría que me lo demuestres. Te voy a decir una cosa. A ver. Meloía es la más grande. Es una chica muy madura. Pero igual es chica. Así que no juegues con ella. Pórtate bien. Cuidala. Y comprarle otro ramo de flores. No te tenía tan caballero. Ah, ¿ves? Ahí te pintaron los ceros. Un poco. Gracias por las recomendaciones. ¡Partí de la boca! Si Camila no está. ¿Jaime? Sí. ¿Podemos hablar? No. Muy bueno, no te la blanca. No. ¿Qué? Me encanta. Me encanta verte así. ¿Te encanta verme? Así. La verdad que no tenías ese costado tuyo solidario. Siempre estuve igual, pero estaba como un poco guardadito. Así que ahora lo estoy sacando a flote, ¿viste? Yo soy lo que soy. Y me encanta que seas así. Me parece una idea genial. No. No, a vos me querés mucho. Es que parto al medio, Tefi. Yo simplemente quiero ser útil. Está bueno ayudar, ¿no? ¿Me querés ayudar a mí? Metería las llaves en las ramas. A poner la mesa. Para... Me caso, me caso porque... La copa de leche. La copa de leche, no. La copa de leche, no. Estos chicos necesitan algo más, ¿viste? Algo más apto. Tipo hablarles en inglés. Bueno, vamos a necesitar ayuda. Sí. Ya lo pensé. Chicos. Bien, buenísimo. Hola. ¿Estás bien? Vos. Ahora como ando a todos, yo me ocupo de la peli. Gracias. Ahí está. Vas. El otro. Bueno, estamos listos. ¿Arrancamos? Ay. No, vamos a ver el radio 77. Yo también. Es para no perder la esperanza. Para que ellos no pierdan la esperanza, ¿no? No. Está el campo. Arranca, eh. Chicos, sí, ya. Natacha. Nos trae las películas. Sí, ya las trajo a las películas. Así que, si querés, te acompáñenlo a salir. Está chico. Natacha. A ver, Maizén, Anagrama y Lula, la rana fluvo. Sí, son todos estrenos de este año. Lula, la rana... Lula, la rana fluvo. Salvo Maizén, que es una historia de budismo, la otra son de dibujitos. Bueno, veo que son bastante infantiles. Sí, todavía tenemos otro lado infantil, ¿viste? Nos gustan los gays. Tendría de criar, maizén. Pará, pará. Sí. No... ¿No me podrás cerrar las próximas películas, por favor? Sí, pero no tienen la fecha de hoy. Una dice... A ver qué fecha tienen... Mame... No me acuerdo tu nombre, pero bueno. Dice 5 de febrero del 2082, otra 1 del 3 del 2045, otra 8 del 10 del 2018, otra 6 del 3 del 2000... Vamos a tener que viajar en el tiempo, amiga. ¿Qué es esto? Pará, qué tenemos que esperar, hasta el 2082 para ver una película... Eh... No... Se... Se parece a Luna, ¿no? Se ve que anotaron mal la lista. ¿No? ¿Me las podrías traer igual? Sí. Tiene un aire como a Luna esta. Para mí que cuando Luna desaparece, aparece esta. Porque son la misma persona. Para mí. No sé si es así. Chau, chicos. Chau, chau. Chau. Qué buena cola. ¡Pacho, callate! Que tiene esta película, justamente esta. La tenemos que dar. Por favor, es serio, chicos. Es serio. Hay que salvar a Hope y terminar con Juan Cruz. Y acá están las pistas. Luna, la rana. No lo puedo creer. Mirá el color de las paredes. Tengo... Tengo mil millones de recuerdos. Con mi novia Luna. Con todos. Te pasaste por rato lo que viviste acá. Así parece. ¿Te pude que me hables un poco de ese tal Camilo? Sí, el director. Sí, el director. Bueno, también habías dicho que era mi novia, ¿no? Sí, también. Es más, me acuerdo que en un sueño hablaba de casamiento. ¿Yo me iba a casar con ese tal Camilo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo te abro la... Mejor me caipas. Me haces pensar cualquier cosa menos en el capítulo. Literal. Se los veía muy felices. Se los veía enamorados. Ay, entonces debe ser que eso es lo que me pasa. Pronto, directos en Twitch. Estoy muy soledad. Voy a avisar cuándo. No me puedo quedar así. Voy a hacer directos en Twitch. No sé cuándo, pero pronto. Y bueno, si todo esto es real, si la gente que yo soñé existe, entonces esa gente tiene que estar en algún lugar tratando de volver, ¿o no? Sí, sí, supongo que sí. Contame ese sueño. ¿El del casamiento? Bueno, estábamos todos reunidos. Y teníamos un poco de miedo, porque siempre que nos reunían era para contarnos algún problema. Durante el viaje creativo que vamos a hacer, va a suceder algo. ¿Qué? Algo increíble. Los van a matar a todos, los van a fusilar. Mientras los demás sufren, a uno lo van a ir cortando en pedacitos. ...y que va a cambiar nuestras vidas para siempre. ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso mismo! ¡Sí, es eso! ¡Eso mismo le dijiste a Camilo! ¡Dale! 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 ¿Qué pasa? Paz y yo nos vamos a casar en Bahía del Príncipe delante del... ¡Vamos! ¡Bahía del Príncipe! ¡Ven y oí de los capos de una vida! ¿Bahía del Príncipe? Sí, ¿sabés qué es eso? Es el lugar donde nos vamos a ir de viaje de fin de curso este año. No lo puedo creer. Es increíble. Habíamos elegido ese lugar al azar. Bueno, ese lugar nos eligió a nosotros. Mirá, yo no sé quién es ese Camilo. Pero te juro que puedo sentir lo que me contás en tus sueños. Puedo sentir cómo nos amábamos. ¡Vamos! Cómo nos amamos. No sé. Esto es tan raro. ¿Está bien, Jaime? ¡Muchas! 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 Jaime, ¿estás bien? ¡Muchas! 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 Una palabra o una frase, podés armar otras palabras o frases! ¿Ernesto? Por ejemplo, estreno Ernesto. Sí. Roma, amor. Amar rama. Ah, bueno. Vino... Sí, 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 ya quedó claro. ¿Qué querés decir con lo de enero? Digo que a lo mejor las claves no están en las historias de las películas. No es algo lineal. Sino que hay que pensar lateralmente, chicos. Hay que armar frases con los títulos de películas que tenés. ¡Exactamente! ¡Te pensaste por primera vez en tu historia! Ahí está la clave. Voy a buscar más. La razón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, pará. ¡Barrito! 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 ¡Yo siento acá! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¿Me les gustó? ¡Sí! ¡Entonces aplausos! Quiero decirles. Quiero contar algo. Yo vi la segunda peli de esta y les quiero decir. ¡Ey, perdón! 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 No hay más. Pero estuvo bueno, ¿no? ¡Ey, perdón! ¡Ey, perdón! ¡Ey, perdón! Fue genial. Genial. Así la peli no estuvo tan buena igual. No, no estoy hablando de la peli. Mirá esto. Mirá los chicos la versión. ¿Qué lo hiciste? Lo que hicimos. ¿Sabés qué? Me encanta verte así. Estás tan cambiada. Ya no sabes a esa chica que va al shopping y se interesa. Me parecía que acá le parte la boca de un beso, ¿no? ¿O me equivoco? Por la ropa y nada más. Ahora venís acá. Me encanta que estés con los chicos. Me encanta la bola de cardíaca. Así es. ¡Pum! ¿Qué hacés este? ¡Le parrrrr! ¿Qué era lo que yo pensaba? ¿No tomaste todo esto para tirarme onda? ¡No! Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. ¡Vaamos, Mar! Vale. Todo tuyo vale. Todo tuyo vale. La que hizo la jugada fue Mar. Fue la que hizo la jugada fue Mar. ¿Qué oprees? ¿Vas a jugar las botas? Me voy a pizarro, ¿cómo juega mal, eh? ¡Ey, chicas, vas a ir calentando, no vas a ir calentando, no puedes entrar a entrar, vamos, vamos! ¡No, mejor no! ¡Pasar! ¡Dale, dale! ¡Pasar! 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 ¡Bate a Mark, a Coyle Gol! ¡Vamos, Jamen! ¡Bien, Gitana, golazo! ¡Bien, Gitana! ¡Bien, eso, tres, tres! ¿Se dieron cuenta? ¿Sientes ese chico? Sientes ese, porque me pongo nervioso. ¿Se dieron cuenta? No, pues, me hizo caso a mí, porque yo le dije a Mark, llevalía a Coyle. ¡Me puso, tuda! ¡Me hace caso! ¡Miren esto! ¡Esto es divertidísimo! ¡Esa lo voy! ¡No se puso! ¡No se puso! ¡No se puso! ¡No se puso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Equiel! 4 a 3, pobrecita Ahora Mari y Jazmín Te estiras así Mejor no digo nada ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate un poquito, por favor! ¡Dale, viejo, dale! ¿Seguro no querés que te traiga un poco de azúcar? Por ahí te bajó un poco la presión No, no, ya está, estoy bien Me paso siempre, me pongo en blanco y sueño ¿Y recién tuviste uno de esos sueños? Sí Sí subí a una escalera acá en el Mandalay A un lugar como un altillo Sí, mi cuarto, mi altillo ¿Qué viste ahí? Bueno, más que ver, escuché Yo subí a... No sé bien a qué Pero cuando estaba por golpear Escuché que vos hablabas con Camilo De Juan Cruz Bueno, tenemos que pensar la manera de anticiparnos No sabemos lo que puede hacer Juan Cruz viajando en tiempo Y eso es lo que está pasando ahora Juan Cruz está viajando en el tiempo y está cambiando todo Está eliminando toda esta gente Bueno, bueno, sí, yo sentía que siempre me juntaban cosas de Juan Cruz Por eso me puse a escuchar Tenía que salvar a Simón, mi amor Pero confía en mí Le tendí una trampa ¿Pero por qué está haciendo eso Juan Cruz? Porque quiero eliminar el círculo de protección de paz y de Hopi Por eso eliminando a Hopi Eliminar la mitad del círculo de protección de paz Pero cuando lo hacemos Eliminando a Camilo A Hopi Las demás no son tan importantes como Tiago, Mar, Rama Y matarte Pero cuando lo haga va a quedar atrapado a la paradoja temporal ¿Me entendés? Más o menos ¿En qué se entiende? Si él me mata Nunca va a haber existido el momento en el que yo le digo cómo viajar Y va a quedar varado en el tiempo en el que me elimine Y lo que es más importante aún Sin sus habilidades Va a haber caído en su propia trama Eso es verdad Está bien lo que dijo Camilo Yo no puedo creer Bueno, Poli Vamos a calmar un poquito los nervios, ¿sí? Sí, acá estamos protegidas Estamos resguardadas Acá nada malo puede pasar El reloj sagrado nos va a resguardar Nos va a acompañar Ay, chate y cachate, por Dios Sabes lo que te verá J.C. encima tuyo Es una sensación Encima teo divina, ¿viste? Pero las flores me dan como señal de veloria No, tranqui, tranqui, bolita El oscuro va a huir como rata por tirante De tanta protección que tenemos acá ¿Sí? Acá no va a entrar ni siquiera un mal pensamiento Sí, no No, no, a los malos pensamientos No malas energías No malas compañías Malas gentes No ¿Qué tal? ¿Qué fue esa rueda? ¿Escuchaste? Se durmió Creo que hay alguien que se durmió Por favor, ayudalo Por favor, te lo pido Te lo pido, por favor Ah, mirala la peita Ay, contestador ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le dejo mensaje? No Por favor, no, de acá muerda la Qué torpeza Gorky Realmente qué torpeza Venir a matarme Y ni siquiera a poner el celular en vibrador Por lo menos ¿Cómo sigue? Ay, tío, 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 seas un pelotudo Vas a disparar directamente Vas a decir unas palabras Me tengo en contra de una cien ¿Vos queriste pedir perdón a la iglesia? Yo pensé que la gente como vos no pedía perdón Es más, nunca me imaginé que podía llorar, mirá No te burles Tienes razón, yo no me burlo De tu dolor, de la misma manera que nunca te burlaste del mío, ¿no? Yo jamás me burlé de tu dolor Ya te lo dije y ya lo hablamos Yo soy el sistema Y vos sos el antisistema Tu hermano cometió un delito La gente se tuvo que ocupar Gajes del oficio El oficio de ustedes Viniste a charlar ¿O viniste a...? Y lo mereces por traidora Muy bien Hablemos Por ahí necesitas Alguien que te escuche O... O alguien... Necesito que mueras ¿Para qué? Sí, yo me voy a morir En un tiempo Pero te juro que... ¿Estás acá? ¡A dormir! Por ahora están desmayados A la única que quiero matar es a vos Pero claro Si... Pero tiene que matar a Paz No a Hope A Paz Si yo hiciera eso Seguramente La bala se desviaría Estás protegida De verdad Pero él no lo está A él sí lo puedo matar No Entonces... Como vos no querés eso Me vas a acompañar ¿A dónde? No hagas preguntas estúpidas Hace 12 años Si... Yo viajé en el tiempo Y maté a Camilo Si... No sabés quién es Camilo Porque para ustedes Nunca existió Claro En el momento en que lo hice No sé cómo Pero perdí mis habilidades ¡Jodete! Y ya no pude viajar en el tiempo nunca más Es verdad Desde ese momento subsisto en las sombras Mi cuerpo envejece Mi fuerzas se agotan Es verdad Pero mi odio Mi odio creció Claro A la vez matada a Camilo ¿Qué pasó? ¿Nimio? ¿Qué haces? Callate la boca Ustedes creen que pueden conmigo Juan Cruz Se equivocan Vos sos la clave ¡Pilombo! Entonces Si no querés que el cieguito se muera Pobre Rama Me vas a acompañar ¡No tratan de cieguito! No le hagas nada a Rama Eso es una decisión pura y exclusivamente tuya Voy a ver si llego ¿Vos querés morir? ¡Oncela, siete! Pedile a Jo Resulta irónico Que justo yo En esta historia donde no hay tiempo Me estoy quedando sin tiempo No es justo ¿Vas a dejar morir a rama? Desde que ustedes me quitaron mis habilidades Mi única esperanza Fue terminar con esperanza ¡Esperanza! ¡Me acordé de vos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Salgamos entonces ¿A dónde nos vas? Vállate la boca, ciego Camina adelante ¡Amigo, lo redurmió! Van a caer como monjas ¿Eso te dijo Jaime? Sí Claro, para mí es cualquiera Por ahí está loco No, no creo, Tacho A ver, a ver, esperá Jaime dice que fue Camilo el que le contó a Juan Cruz Como viajaron en el tiempo Entonces al matar a Camilo Se produjo una paradoja temporal ¡Claro! Claro, y Juan Cruz quedó varado en ese año En el 2018 Y es desde ese momento que vivés sin habilidades Eso fue lo que hizo Camilo ¿Y cómo volvió? A esa época Le tendió una trampa a Juan Cruz Eh, pará, pará No entiendo nada ¿Cómo puede ser esto? ¿Todo lo que hizo Juan Cruz en este tiempo? No, Juan Cruz nos ataca desde siempre Lo que pasa es que fue en estos días Que pudo viajar al pasado recién Y ahí se quedó sin habilidades Igual esto es otra paradoja temporal, chicos No intentemos entenderlo Lo importante es que si lo que dice Jaime es verdad Juan Cruz ya no tiene más habilidades ¿Ustedes tienen algo? Estamos intentando armar frases con los títulos de película que tenemos, pero no ¿Y Rama? Rama fue Rama fue a buscarte a vos Paz Algo más que pasó No entiendes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paz, paz, ¿qué pasó? Está muerto Lacho 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 Paz Ey Ponla acá y manejá ¿Y vos? Callate la boca Ponte ¡Pero si no dijo nada! Te quemo Dejalo a Rama y quedate conmigo No, no, dejala a ella y llévame a mí, Juan Cruz Llévame a mí, Juan Cruz Dejalo a él Llévame a mí, Juan Cruz Me tienen harto con su bondad Lo voy a matar a los dos No te das cuenta que no le vas a poder hacer nada Está protegida Eso está por verse Sabés, Hope Vos fuiste la que todo este tiempo me dio fuerza para sobrevivir La esperanza de terminar con vos Fue lo que me mantuvo vivo Es verdad eso No se puede vivir sin esperanza, ¿no? ¿Se puede o no se puede? No se puede vivir sin esperanza Van a tener que ir acostumbrándose Por algo dicen que lo último que se pierde es la esperanza Vamos, chicas, por favor, no pierdas las esperanzas, por Dios Porque si la perdés Estás muerto Acuérdense Las esperanzas, viejo, vamos ¿Pero qué es la esperanza? ¿Es desear que algo pase? ¿O es la certeza de que eso que deseás Va a pasar? ¡Buena, buena! ¡Qué volante que me pido! ¡Qué volante que me pido a mar! ¡Qué volante que me pido! Tener esperanza no es desear Sino saber Tener certeza de que dices si querés ¡Qué volante que me pido a mar! Tarde o temprano va a llegar Ajá Si no viniste a matarme Y no viniste a charlar conmigo Tengo que interpretar que viniste a decirme Que te unís a nuestras filas, Gorky No Eso es algo que nunca va a ocurrir Y vos lo sabés muy bien Entonces vas a terminar como tu hermano Y vos lo sabés muy bien ¿Qué te pasó, Gorky? ¡No te lo encorchas! Estás torpe Perdiste el rumbo Yo te confieso Me encantaba seguir tus locuras por los diarios Esas cosas de revolucionario Que hacías Te detestaba Pero te admiraba Mirá, qué paradójico Yo solamente te detesto Perdiste la esperanza Te diste cuenta de que no podés vencer Ganamos nosotros Te diste cuenta de que tenés dos opciones Unirte al sistema O terminar muerto Como tu hermano Perdiste el rumbo Porque perdiste la esperanza Estás vencido Ni el odio Te motiva ¿Te podés meter un tiro, por favor? Ya no la aguanto más Pobre Gorky Tengo una reunión Si me disculpas ¡Métele un tiro! Si querés matarme Hacelo Pero acordate que detrás mío Hay algo mucho más poderoso que yo ¿Qué bien tú le entró? Y matarme No te va a devolver a tu hermano Sí, métele ahí un corchazo Vivir sin esperanza Es tener la certeza De que lo que soñás Nunca va a llegar ¡Métele un corchazo! Es estar derrotado Antes de intentar Porque cuando llega la tragedia Y te golpea ¿Cómo vas a dar pelea Si no tenés un poco de esperanza? Mi amigo los Dormió a todos Por más rebelde que sea el rulo Tardo o temprano lo vas a alisar Solo hay que confiar ¡Pará! ¡Pará, Neidy, pará! ¡Pará! ¿Por qué te ponés ¡Pará! ¿Por qué te ponés a tirar todas tus pavadas, Tefi? Primero Nick Rivers Ahora esto Todo esto para que volvamos a estar juntos Es que Es que No, no, no Yo no No quería Hacerlo para que volvamos Ni nada O sí, no sé No sé, no sé No sabe nada Perdón, es porque yo no quise hacerlo Con doble intención Hace un montón que estoy tratando Que no seas el centro de mi vida Negri, pero lo sos Y perdón Perdón, pero Te amo Y no quiero que seas malo conmigo Porque si querés yo no te hablo más ¿Entendés? No te... No, no quiero Que no me hables, no ¿Entonces qué hago? No te hablo, te hablo No sé qué hacer No quiero que me quieras tanto, Tefi ¿Por qué? Negri, desde que llegamos al futuro ¿De por qué no querés eso? Estás raro, estás cambiado Estás oscuro ¿Por qué? Porque estoy harto de sufrir, Tefi Porque no quiero que estés al lado mío Porque te llega a pasar algo a vos ¿Y qué hago yo? ¿Cómo lo puedo soportar? No quiero llevar más a nadie Y en este mundo que es una bosta Que no hay salida De verdad Lo único que quiero es terminar con esos enfermos ¿Quiere el razón? Y cargar todo ahí Sí, sí Pero... Sin lastimar Juan Cruz no se escribe con... Sí, sí En todo caso... J ¿Entendés? No, sí, sí Vivir sin esperanza es vivir rendido en una pelea que no terminó Es solo poner la cara para recibir los golpes Porque cuando uno pierde la esperanza Pierde el rumbo El norte Pierde todo ¿Por qué? ¡Cantan en inglés! La única canción que estuvo buena fue la de... La de metal Que se funciona acá La única canción buena Voy a ver si primero grabo El capítulo 8 Que les diga es que la segunda parte de este Y después grabo la otra Pero cuando el mundo se ha perdido Me está perdiendo Y tú me has perdido Y tú me has perdido Y tú me has perdido ¿Estás bien, Melody? ¡Cantan en inglés! Cuando mi vida es como una estona Cantan por favor en español En español Y lo que canta en español No olvides la Mario Ganaron Ganaron Gracias Amar Jazmín Y Vale Gracias Gracias a ella Ganaron Amar Camino Y Vale Confiar Creer No sé cómo Las dejaron jugar Soñar Todo eso Es tener esperanza Saber que aunque el mundo Se nos venga encima Y por más imposible Que parezca Hay algo Que nos va a salvar Algo O alguien ¿Está Tic Tac ahí? Amigo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Este es Tic Tac? ¿Está ahí a lado de Hopi? A ver Saber que aunque el mundo Se nos venga encima Y por más imposible Y por más imposible No Amigo Es Tic Tac Es un genio Es un genio Sos un genio De Tic Tac La verdad que sos un genio Hay algo que nos va a salvar Algo o algo Porque la esperanza No es un deseo Es una certeza La certeza De que después de todas las tormentas Sale el sol Es una certeza Es una certeza profunda De que aún en la peor Está Tic Tac Amigo Se va a poner bueno No hay tal crisis Bueno gente Lo voy a dejar por acá No olviden comentar No olviden Suscribirse Activar la campanita Seguirme en Facebook Tic Tac Instagram Twitter Y Twitch Abajo en la descripción Así que nada Lo voy a dejar por acá Y nos vemos En un próximo B D Adiós